Por favor, Flamigo, pégale al Salamance que está en el centro, al del centro, al del centro. No, ese no es el del centro. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos, banda? Bienvenidos a un episodio más del canal. Feliz jueves a todos. Continuamos el día de hoy con las aventuras del equipo que utilicé en el Grand Challenge, mismo que ya tuvimos un episodio arranqueado el día martes, por si se lo han perdido. La ronda entera del mismo y el reporte de este equipo también se encuentran en el Patreon para todos los que son miembros por allá, así que si eres miembro, asegúrate de echarle un vistazo a la plataforma y ahí encontrarás cositas de eso. Sin más, entonces, pues vamos a ver qué traemos el día de hoy. Hasta ahora el diablo conocido para el equipo es King Gambit, así que esperemos toparnos al menos algunos para coger un poco más de experiencia con ello. Comencemos. Y bien, acá tenemos el primer combatito del día con un Draga, Pult, Incineror, Whimsicott, Dursaluna, Volcarona y Faridav. Vamos a ver. Creo que estaría bien abrir Incineror en este jueguito. Tenemos como presionar directamente al Draga, Pult, Rival, así que está eso. Alternativamente podríamos tenerlo como un posible cambio. De hecho, creo que pensándolo bien eso me ha agradado un poco más. Entonces, más bien sería algo tipo el amigo Dengo para asegurar marcar también al Volcarona y que no vaya a tener un seteo de gratis. Incineror ahora. Y hasta el propio Mongoose. Realmente creo que la redirección aquí podría ser algo útil. Nos quedamos sin Garchomp y nos quedamos sin Dragapult en esta partida, pero creo que es por un bien. Incineror más que de apertura me agrada un poco más de back. Porque puedo operar mejor contra el Volcarona de juego medio o juego tardío, ya que este es un poke que, bueno, a la larga del combate se siente más fuerte. No es como que una presencia ofensiva inmediata. Y en cuanto al Draga, Pult, pues también lo podremos controlar mejor si es que no tenemos como operar alrededor de todo su jueguito. De este, bueno, lo que proponga el pequeñín con su Choice Band y eso, asumiendo que sea Choice Band, claro. Entonces, esto podría ser, bueno, es que aquí quiere hacer el Dragapult, quiere botarse directamente desde la explosión y eso. Perderíamos uno de nuestros sweepers si es que va por esa opción y perdemos el tradeo. De repente, a Bocajarro y cambio al Incigato podría ser útil. Me agrada un poco cómo está el Gol Dengo, pero no tengo info sobre este Dragapult, así que de buenas a primeras a ciegas no me quisiera aventar. Sin saber qué tipo de juego es el que está tratando de llevar allí, ¿no? Por todo lo que se nos puede caer una Tera Explosión Fantasma en la cara al Dengo y ahí quedó. Y eso no sería nada, nada bueno. Entonces, prefiero tradear el Close Combat con el Dragapult, al menos podemos hacerle daño. Irlo preparando tal vez para el Incinerador y si es que no, pues tener una ruta de escape con el propio Incin eventualmente, ¿no? A ver. Y de vuelta, ok, eso quiere ser Paz de Ursa Luna probablemente. Si es que es así, no va a estar tan feliz ese Ursa Luna de entrar allí, ¿eh? O sea, no lo va a debilitar, pero... Le va a doler si es que ese es el caso. Entonces, aquí se la tiene que pensar un tantito. Bueno, entra su propio Incineroar, no en el mejor de los momentos, se agradece. Entonces, es un tradeo de Incin por el abocajarro acá. Muy bien, que haya un limpio. Bien. Entonces, ahora solo tenemos que ser pacientes. Hay que esperar a que entre el Amogos en todo caso y comience a neutralizar a ese par de amiguitos. Oh, de hecho, ese evento incluso está con el Psicorruido. No puede siquiera al tradeo directo de Trick Room o algo por el estilo. Ok. Ya. Tentador mandar al Amogos aquí esperando que otra vez entre el Dragapult. Pero vamos a ir al Goldengo. Creo que podemos jugar en base a eso, ¿no? A ver. Ya, ahí está el draguito nuevamente. ¿Se atreve o no se atreve? Podríamos tirar Maquinación este turno. Y el desarme. ¿Se atreverá a ser igual otra vez? O sea, vendrá esta vez con algo tipo Dragoncito. Veamos qué pasa. O incluso hasta con el viejo movimiento fantasma sobre el Dengo. Veamos si se atreve. ¿Qué quiere hacer aquí? Ya, va por el golpe fantasma. Eso no nos deja trabajar así tranquilos. Vamos por la Maquinación acá. Veamos qué quiso hacer. Si espacio raro o si se aventó directo al daño. Desarme que no va a conectar. Y espacio raro. Ok. Vale. Entonces, al draguito es algo que le vamos a pegar al último. De hecho, a este turno no le vamos a pegar siquiera. Cambio a Mongus. Es que ahí la maquinación queda un poquito a la nada. Pero creo que, al menos por lo que representa el combate, esta debería ser una jugada, entre comillas, segura. Mejor vamos al desarme acá. Esperamos pacientemente en que a que ese otro amiguito aparezca. Vamos a tener que hacer la maquinación, pero está bien. Golpe fantasma está entre las posibles opciones. Y la hizo bien. Porque esa ejecución de Trick Room junto con el golpe, pues es bastante buena. Es bastante sólida. Entonces, Tengel desarme acá. Le hizo poco daño, la verdad. Girafa gordita. Golpe fantasma humilde. Que ni tan humilde. Ya. Se sañó casco dentado. Quedan trastornos espacios raros. Podríamos picar la Spore en este lado ahora. E ir al desarme sobre este slot de acá. Y ya. Y ahora, ¿para dónde vamos desde allí? Vamos a ver qué pasa desde allí. Vamos a ver qué pasa desde allí. Ya lo retira el draguita de combate. Cursa. Cursa, ok. Entonces, con esto le quitaremos la vida esfera. Que probablemente cargue. Vale. Mimido. Ya. Ahora aquí, pues viene un turno un poquito riesgoso. Me gustaría hacer la espora sobre este lado y mandar directamente al Golden. ¿Por qué hay un factor de riesgo allí? Porque la jirafita puede despertar. Recordemos que cuando dormimos a un Poké, antes de que éste se mueva, en el mismo turno en el que se va a mover, ya va a tomar su turno de sueño, el reglamentario. Ya que toda condición de dormida tiene un turno de sueño reglamentario en el que el Poké jamás se va a despertar. Entonces, a Longuito, en este caso, al ser van, solo es que la jirafita la dormimos. Ésta ya intentó moverse, como tal ya tomó su turno de sueño. Y significa que en este rato, ésta podría moverse. De hecho, por eso es la protección de Lursalura. Porque ella está jugando con sus probabilidades de igual manera que nosotros también. Entonces, veamos si la suerte nos sonríe un poquito aquí. No, se despertó la jirafita. Entonces, bueno, adiós, Longuito. Gracias por venir, perdón por tan poco. Ya. Aquí se complica, naturalmente. Se llega a complicar el match. Es una de las cosas por las cuales depender a ese tipo de condiciones no es exactamente algo tan sano. Ya que este tipo de cosas pueden pasar. Y es donde normalmente, pues, algún rival te puede decir, no, yo perdí por suerte porque mi Tupoca se despertó en el turno 1. Y no es así, sino que tú estás dependiendo de ello. Entonces, no puedes esperar mucho tampoco. La verdad es que aquí sí que se ha venido a complicar ahora. Porque ya, podría ser fiebre horada en el Goldengo. Pero todavía tenemos un dragapulta atrás del cual preocuparnos. Y eso no me gusta mucho. Decisiones, decisiones. Al menos le quitamos el, la vida esfera. Pero, nadie quita que ese Ursa va a seguir golpeando fuertecito. Podríamos, cuanto mucho, hacer un poquito más de esto. Y aunque sea intentar la maquinación, ya como una jugada de alto riesgo, alta recompensa. Porque si no hacemos algo al respecto, de todas maneras, perdemos la partida. Entonces, creo que sería algo más bien así. Creo que sí alcancé a clickear la maquinación. Espero que sí, porque estábamos ahí el ras del tiempo también, ¿no? Entonces, si logramos hacer esta ejecución, creo que al menos algo se logra hacer. Ya. Sí, sí alcanzamos a piquear esto, por lo que parece. Acaba, en cambio, el Tera lo hizo en el gatito, esperando que tal vez la Tierra Viva salga hacia ese lado. Que no le vaya a doler tanto. Eso igualmente va a doler lo suyo, ¿eh? Ah, oh, sí, se fue con la Luna Roja. Entonces, refuerzo contra el gato. Ahí sí no hay nada que lo salve. Adiós. Y bueno, creo que eso sí nos cuesta la partida. Porque al final, pues, aquí al Ursa Luna, podemos llegar a debilitar a los dos incluso. Pero el Dragapult luego nos come. Ese va a ser el jueguito del golpe fantasma. Va a desaparecer, va a volver a aparecer y pues queda la nada. Entonces, ahorita podemos llegar a debilitar incluso estos dos. Logramos hacer la ejecución sí de la Fiebre Dorada, que era lo que se tenía en el presupuesto allí. Pero nada. Igual como Jirafita está allí, pues no podemos tirarle sorpresa al Ursa Luna, que es lo que le da bastante eje ofensivo. Pero es lo que es. Como digo, al final del día cae en depender de esa probabilidad de que se despierte el Poké. Si no se despertara el Farira un turno, solo un turno, la hacíamos. Pero, no, ahí ya no. Pero, como digo, es el costo recompensa de ese tipo de jugadas. Entonces, aquí aparentemente ganamos la ventaja, porque claro, debilitamos a los dos. Pero hay un Draguita feliz esperándonos atrás. Y que Goldengo ni queriendo va a lograr sobrevivir. De repente, si hubiese esperado el Tera, tal vez ahí se podría hacer. Y ya viéndolo en retrospectiva, es como ya nos comprometimos a hacer al Goldengo tirar la maquinación con el Goldengo. Entonces ya estábamos tomando una jugada de alto ríos vuelta a recompensa. Entonces, si ese es el caso, ¿para qué tratar de resguardar al Incineror si igualmente se está esperando que vayan atrás de él, más no atrás del Goldengo? No hace mucho sentido. Y considerando que el Draguita está en el back, entonces, pues, el que hubiese aprovechado más bien el Tera defensivo, aunque sea para sobrevivir un Golpe Fantasma, Choice Band, hubiese sido el Goldengo. Ya que en este turno, digamos, ahorita tendríamos la cosita a elegir si él quiere encerrarse en Darts o si quiere encerrarse en Golpe Fantasma. Porque existiría ese factor ambiguo de, hmm, ¿el Goldengo hace Tera o no hace Tera? ¿Ya? Entonces, para cubrir esas opciones, protegeríamos, observaríamos qué hace, pero ya, ahorita, en cambio, ya no tenemos cómo reaccionar. Dragapool, como tal, solo va a desaparecer, va a volver a aparecer, le va a pegar con la colita al Dengo y se murió. Entonces, ese sería como que el razonamiento de Darts este endgame. Y es algo que creo que se podría corregir en una ejecución de un juego 2, juego 3, pero pasan cosas. Entonces, nada, pasaron detallitos. Vámonos para la siguiente. Muy buen juego, la verdad. Bien, continuando por acá tenemos un Mausol, Morkro, Chompi, Hydreigon, Anihilip y Silvion. Entonces, Monorata a la vista. Pero es incierto si realmente se trata de Monorata o no. Por todo lo que sabemos, eso puede que sea en Ratoncito, Violentus y un Anihilip, Scarf con Final Gambit. Entonces, vamos igualmente al modo que normalmente ocuparíamos para modo rata, pero también Flamigo por si nos toque emparejar las cosas con un Tailwind para que nuestro Garchomp no se quede tan atrás. Y pues, ¿entra Mongus o Goldengo? ¿Quién quisiera llevar acá? Probablemente Goldengo para neutralizar un poquito las cosas. Bueno, más bien llevar al Mongus para neutralizar un poco las cosas, pero con esta triple debilidad a Silvion, probablemente Goldengo haga un mejor trabajo. Veamos. Veamos, veamos, veamos. Siempre puede ir Morcrow y algo más también. Si ese es el caso, entonces ahí tendríamos el pase de Draguita, quién sabe, Goldengo y como que ver qué se puede hacer. O hasta un Tera, en este caso en el Tera 0 y buscar el daño y ya. A ver. Ya será Silvion y Morcrow para Dragapult y Flamigo. Ya. Entonces tendríamos el cambio al Dengo y el viento afín. Emparejamos las cosas y luego vamos partiendo desde allí. Con que tengamos al Draguita de Back deberíamos estar tranquilos, ¿no? A ver. Venga, Goldengo. Ahí va el viento fin. Y Gatito Silvion, pues ahí se pone a gritar, supongo, ¿no? Órale, perraño. Está bien. ¿Por qué la violencia? Pero bueno. Como gustes, Silvion. Como gustes. Bueno, ni modo, se quedó encerrado ahí, entonces. Eso fue un poquito Overkill para más de Flamigo, pero lo tomaremos. Entonces, Fibra Dorada a Bocajarro debería quitarse al pollito. Venga. Y pues en papel Silvion tampoco debería poderla contar aquí, ¿no? Y no, bueno. Fue un doble que yo que no se esperaba ver realmente. Y ese crítico creo que no tendría mucha importancia en el gatito, considerando que somos revestimiento metálico en el Goldengo. Qué loco. ¿Qué pasó en estos primeros dos turnos? ¿Qué fue todo eso? Y ahora tenemos entonces al señor Garchomp. Y por acá tenemos en cambio al señor Hydra. Doble dragón de back. La cosa es emparejada en términos de... Bueno. Quién pega, quién no y así. Podríamos ceder al Goldengo este turno. Sí, creo que podríamos ceder al Goldengo. Y en todo caso, el que se queda con nosotros sería el Flamigo. Veamos cuál de estos dos es más veloz. ¿Y el Hydraigun o si el Garchomp? Eso también nos dará una indicación para dónde ir. Ya, pico a avalancha, entonces el Chomp es más veloz. Ok. El Hydraigun que hizo. Pulso Umbria, ya. Veamos si hay recoil de vida es fero, ¿no? Sí, sí lo hay. Ok. Y entonces, Draguita puede entrar y ayudar a resolver esto un poco. Al menos a uno de estos dos los va a obligar a teracristalizar. Incierto de quién, pero... Probablemente el Hydraigun. Si yo le apostaría a Link, probablemente sería el Hydraigun. Pero hay que pensar en qué podría teracristalizar. Si es a cero, podría ser un poco problemático. A Garchomp sé que simplemente le parecemos con el nuestro y ya. Ahí queda. Y queda un último turno y viento a fin, si no me equivoco. Sí. Entonces estamos iguales. Estamos tablas con ello. Podríamos empujar con el Cometa Draco de este lado. Él siempre puede proteger. ¿Se atreve? Vamos a ver. Eso y pues... Bueno. Algo le he de pegar, ¿no? Vale, hay un Tera. Va a haber Tera en... Hydraigun. Ok. A cero. Juego. Ya, entonces el Spex Teracro lo saca de todos modos. Ahora. Lo único malo es que podríamos tener un Garchomp Scarpe enfrente tal vez si Rockstray nos clinche. No, no fue el caso. Ok, entonces ahí murió el Hydraigun. Listo. Problema resuelto por ese lado. Adiós. Y por acá. Avalancha. Ok. Raro. Pudo haber sido un turno como para un agarra-dragón, ¿no? Un Draco, un Dragon Claw. Pero bueno. Aquí en todo caso, pues ya está, ¿no? Meteor o Draco y desgarra-dragón y ya está. Doble dragón para doble dragón. Aquí esto y acá esto también. Y ya. Normal. Oh, ahora sí se animó a usar el agarra-dragón. Y fue hecho un Espita y es un Jolly Garchomp también. Ya. Ok. Eso fue peligroso. Muy peligroso. El lado bueno es que no tiene un modificador de daño. Es decir, no tuvo, no reveló nunca una vida de esfera o algo por el estilo. Pero fue peligroso porque, claro, el Dragon Pool se pegó el X de justo ahí. Eso dejó expuesto a nuestro Garchomp contra un Dragon Claw. Pero bueno, por fortuna no pasó nada. Es lo que es. Vámonos para el siguiente. Bien. Ahora por acá tenemos un King Gambit, Peliper, Amogus, Salamans, Arshaludon y Basculision. Este no es el equipo este que campeonó un torneito de Victory Road. Un equipo japonesito de lluvia creo que fue, ¿no? ¿Verdad? Justamente. Ya, entonces. Normalmente para Arshaludon, Peliper es algo tipo Dragapult, Dango. Draco, Shadow Ball y lo sacamos tempranamente. De ahí para adelante la cosa es un poco rara. Ya. Entonces podríamos ir tipo Flamigo Chomp o Flamigo Amongoose. Porque también hay que pensar en el Basculision. Y es como, ¿cómo le jugamos al Basculision? Creo que puede ser algo así. Veamos. En sí como que esa disruptiva grande que hay entre te voy Arshaludon, Peliper, o te voy Basculision, Peliper, o te voy King Gambit, Redirección. Es algo que sí como que segmenta bastante las cosas que se pueden plantear en el combate. Entonces es un punto medio raro, ¿no? Veamos, entonces Peliper, Arshaludon, al menos que sea uno de esos Arshaludon chistosos que son de la ladder B1 que ocupan protección y eso. Esto debería ser seguro Draco, Bola Sombra hacia ese lado y no se lo quitamos turno 1. Ya de ahí pues, tocará resolver. Vamos a ver que estamos piqueando bien las cosas. Comenta Draco, Bola Sombra. Tocar de quitarnoslo de una buena vez. A ver, a ver, a ver. ¿Qué va a hacer el señor Arshaludon? Ya, comenta Draco. Necta. Ya está en rango. Ahora esperemos sea más lento. El Goldengo, que también han aparecido unos Arshaludon bastante veloces y bueno, sí lo fue. Entonces, knockout limpio y listo. Al menos tenemos un dolor de cabeza menos. Ahora vamos por el siguiente dolor de cabeza. Ya, viento afín, normal. Gansito Peliper haciendo Gansito Peliper cosas. Aquí debería entrar tal vez el Vasco Legion, si es que lo ocupa el King Gambit. También puede ser una opción, pero no sé qué tan tolerante es sobre el Vasco Legion. Y sí. Ya, entonces esto sería seguir para adelante. Comete Draco. Bola Sombra, pero con el Terra no estoy seguro si valga la pena buscarlo o no. O sea, comenta Draco cuanto mucho se que le va. Probablemente quisiéramos subir un poquito esto más lento, tipo Dengo ahorita protege. Dejamos que el Vasco Legion haga sus cosas. Y pues que tome la kill en quien quiera tomar la kill, ¿no? Homenaje Póstumo hacia el Goldengo, ¿vale? Entonces significa que el Peliper se fue contra el Dragapult. Ya, eso está bien. Hace un buen daño como de costumbre. No hay confusión. Comete Draco lo toca. Lo ha tocado. Ya. Entonces, ahorita tienen que dobletear al Goldengo. La Bola Sombra le va y el homenaje Póstumo deberíamos de lograr sobrevivirlo, a menos que algo muy chistoso pase. Entonces veamos qué tal. Veamos qué tal. Va. Ok. Ya, eso fue bastante daño. Vendaval, por fortuna el Peliper no se comprometió a la jugada y no fue atrás del Goldengo. Pudo terminar mal. Ya. Vuelve la Sombra, pues que viene acá. Fuera va Skullillo. Entonces ya son dos Sweepers grandes que están fuera de juego para él. Y este viene siendo ya el último turno de Viento Afín. Tendríamos parado al Flamigo. Y ahora es cuestión de esperar. Cuestión de esperar y ver. Hola, Salamance. No esperaba ver al Salamance entre mi lista de cosas para el juego tardío. Siendo honesto. Y no me agrada verlo, de hecho. No me agrada. Pensando en eso, tal vez Chomp pudo ser una mejor opción. Creo que lo podríamos llegar a considerar como para un siguiente juego. Acá sería detección y pues el Among Us es lo que hay. No es lo que hay, es lo que tocará, de hecho. ¿Qué cosas tiene este Salamance? Ese es el detalle. Porque, por ejemplo, hay chicos que lo hacen mixto, ¿no? Que ocupan a la Blizz precisamente por los Flamigo. Y otros que ocupan directamente la línea especial. Tajo aéreo, Draco. Hay otros que ocupan el... Simplemente el Tajo aéreo, el a la Blizz junto con el Draco en combinación. Como digo, una línea mixta. Ya, Vendaval, Dolor. Un poquito con el Pechito. Y se terminó el Viento Afín. Entonces, supongo que podemos calar nuestro propio Viento Afín. Y acá ir al Polvo Ira. Esperando que él ojalá busque un dobleteo. Tipo ir por Vendaval y por el... Este... El doble Vendaval en sí, ¿no? No tanto por el Vendaval y el Viento Afín. Es como que lo que tenemos para tratar de remontar esta situación. Ojalá. Entonces vaya, señoronguito, haga lo suyo. Tajo aéreo, ¿ok? Adiós. Y ahora queda el Peliper. Ya, es Videsfera. Este es ofensivo. Hay algunos que lo corren capa furtiva. Otros que lo corren Specs. Hay bastantes variaciones de Salamance en este tipo de juegos. ¿Ok? ¿Cuál Vendaval? Eso nos da un pequeño espacio para trabajar. Al menos nos permite mover algo aquí. Oh, oh. Esa confusión no mucho, pero está bien. Vamos a ver qué se puede hacer. Ha dejado de llover. Vale. Entonces tengo Flamigo. ¿Qué puede hacer el Gansito Peliper? Depende bastante de... Bueno, moverse en sí, ¿no? Entonces a Bocajarro a este lado. Fiebre Dorada. Podríamos llegar a debilitar a este animalito en este turno. Y al siguiente ya dobletear al Peliper. O al menos quitarle ya de sacarlo de juego según lo que le reste. Siempre puede tirar Bastawar de aquí. Sí, pero ya depende si es que lo ocupa o no. Hay un Tera defensivo, de hecho. Ok. ¿En quién o qué? En el Peliper. Oh, no. No es Tera defensivo. Este era ofensivo. Vale. Ya, bueno. Al menos sé que no se dispone a atacar y no es que va a jugar para atrás. Por favor, Flamigo. Pégale al Salamance que está en el centro. Al del centro. Al del centro. No, ese no es el del centro. Bueno. Pasaron cosas. Entonces, Fiebre Dorada le hace el daño acá. Claro, el Salamance queda en rango de Close Combat. Y luego al Peliper le caíamos con un pajarazo. Pero ya no va a suceder. Bueno. Pasaron cosas. Es lo que es. A veces el jueguito dice, hoy no te toca. Y eso es así. Entonces, ni modo. Vámonos nomás pues para el siguiente combate. Al menos alcanzamos a ver un Gansito con la coronita de Perestelar. Un Gansito Peliper con una coronita de Tortuga encima. Bien, por acá tenemos un Garchomp, Incineror, Rilaboo, Milo, King Gambit y Dragonite. A ver. Si no fuera por el King Gambit esto, creo que sería fácil un Incineror Among Us como buena apertura. Hace ojitos la idea del Flamigo Chomp. La verdad. Creo que Flamigo Chomp podría ser interesante con un cambio. Como, bueno, con el Among Us como posible cambio. Y Dengo. Quisiera llevar Dragapult tal vez a este combate. Podría ser una buena opción también, ahora que lo pienso. Tipo Dragapult a Mongoose. Dragapult Garchomp. Cualquiera de ellos pueden ser buenas opciones. Es que hay como que dos líneas defensivas bien grandes. Está Milotic y es el King Gambit. Es como, ¿para dónde vamos con ellas? Ya vamos a intentar Garchomp en todo caso con el Señor Honguito. Que llega a tratar de cubrir algo aquí. Aunque eso no se deja de vulnerarles contra el King Gambit. También con una apertura. Entonces, Draguita Chomp. Doble Dragón. Back tendríamos a la Mogos. Y al Gol y al Flamigo. No tendríamos al Gol Dengo en tal caso. Quedamos un poco expuestos a un hipotético sweep de Dragón. Aidextrin speed era normal. Pero es un Daunkita. Entonces tenemos que ir a por esto. Veamos qué pasa. Es un Daunkita. Ya. Tenemos entonces King Gambit y Milotic. ¿Vale? Para nuestro Dragapult Garchomp. ¿Qué tanto se atreve realmente este King Gambit a jugar para adelante contra el Dragapult? Es la pequeña gran pregunta. O sea, podría fácil esto ser tipo Cometa Draco. Y Pataleta. Creo que eso estaría bien. Ignorar al King Gambit en todo caso en este turno. Y solamente focusear a la Milotic. Que es el objetivo realista que creo que podemos llegar a despejar en este momento. Y altera en todo caso por si es el Entorreira el Soccer Punch contra el Dragapult. Y creería que sí. Podemos trabajarlo desde allí. Veamos. Oh, de hecho ha protegido. Ok. ¿Y el King Gambit atacó? No, el King Gambit también protegió. Ya. Entonces Milotic está marcada. Y bueno, ahora está muy consciente de ello. Es posible que al turno siguiente hay un cambio. Por Rilaboom. Es quien podría dentro de entre todos en ese equipo. Es el único que le podría poner el pechito a esto. Eso o el Incinero. Ahora cualquiera de los dos creo que estaría bien. Ya. Entonces vamos al Comete Draco nuevamente del King Gambit. De momento no nos preocupamos. Tenemos Flamigo y Amogus atrás. Podríamos ir a este doblete de aquí. Para tratar de sacar en todo caso a esta Sirenita. De una vez, ¿no? Ya le retira del combate, de hecho. Y sí, creo que sería Rilaboom o Incinero ahora lo que entra en este slot. Oh, Dragonite. Ok. Decidió hacer al Dragonite en todo caso. Ya. Bueno. Está bien, supongo. Vale. Ahora, ¿qué sucederá? Garra a Dragón. Pues bueno, cae acá. Le ha ido por la pataleta. Le hubiese caído también a ese amiguito. Pero bueno. Toca. Oh, tiene restos. Qué curioso ser de King Gambit. Creo que es la primera vez que lo veo restos. Eso ahora es fácil en todo caso para Milotic, ¿no? Ya, Milotic de vuelta. Entonces. Podríamos ir a por Amogus al cambio. Y esta vez tener como que el factor redireccion al menos allí presente. Proteger aquí. Y en caso pues que haga nuevamente protección y golpe bajo, no debería pasar mayor cosa. Ya. Nosotros sí vamos a la protección. O queremos un rayo hielo o algo similar. Y ahí está hablando de... Me sorprende lo mucho que el King Gambit juega para adelante. No, no le tiene miedo a la vida en absoluto. Ya. Restos otra vez. Ok. En este turno podríamos tradear es por este lado. Y pataleta de este lado de acá. Con que dejemos marcados a ambos. Pues al menos ya tenemos como trabajar. El Flamigo puede entrar, saludar al King Gambit y despedirlo de una vez. Entonces solo necesitamos neutralizar a la Sirenita. O bueno, si es que el avión nos permite tocar al Gambit también, supongo. Ya. Oh, ok. Tiene velo sagrado a la Milo. Vale, está bien. Entonces bueno, y no va a pasar nada. Acá nos debilita el animalito. Pero bueno, también come daño del propio Rofskin del Garchomp. Entonces no pasa mucho allí. El lado malo es que el honguito pues queda inhabilitado. Ahorita no puede dormir a nadie. Eso sí, no estaba en el presupuesto. Y ese King Gambit quedó a un pelo de vida. Está a un daño de casco dentado de la mongus de caer. Pero ese un daño, ese un turno puede ser toda una gran diferencia entre vivir o morir. Si no es más, al menos la Milotic parece que no tiene el rayo, ¿cómo es? Viento y hielo. Entonces podemos ir por un polvo ira. Y a bocajarro acá. Ignorando una vez más al King Gambit. Estamos jugando con fuego aquí porque ese King Gambit se encuentra más tos. Está listo para desinstalarle la vida al que se le cruza enfrente. Pero ahí va. Como digo, no debería tener vientito hielo. Entonces, ya que tiene el rayo hielo. Entonces eso es lo que al menos usa este pequeño confort de ir para adelante. No hace un buen daño a la Milotic. Y si, ese rayito hielo que no importa, el honguito está hecho para esto. Vale. King Gambit recupera un poquito más de vida. Y aunque me gustaría ignorarlo, creo que ahora sí debería ir atrás de él. Ya que me parece que no está en el rango justo del casco dentado. Se queda ahí, al ras, a un pelito. Entonces, no es mi agrado tener que prestarle atención a este un turno. Pero ahora sí hay que prestarle atención al diablo. De ahí pues, de la Milotic creería que nos podemos encargar al rato. La bocajarro de todas formas le quito bastante vida. Entonces sí, sí sirve mucho. Venga. Vale. Logramos encarar al mal. Y ahora pues, veamos qué quiere hacer la Milotic. Si insiste con el rayo hielo o si fue por algo como Recover. Hasta ahora nos ha mostrado protección. Rayo hielo. Safeguard. Es el velo sagrado. Y pues, nada más de momento. El último es incinerador. Oh, hola. Ya. Curioso. Entonces, pues bueno. Eso sería ser pacientes. Nada más se nos va a dejar que el draguita entre. Por ahora solamente detección. Y creo que bueno, eso estaríamos. Porque ya parándole al dragapult junto con el flamigo lado a lado. La Milotic no la debería contar, ¿no? Esa sorpresa. No pasa nada. Rayo hielo. Oh, dobleteó el flamigo. ¿Eres por a todo esto? Sí, ¿verdad? Perdón, la inercia. Ok, la inercia allí. Cierto que hay velo sagrado. Listo. El lado bueno es que no pasó nada que lamentar. Podemos ir a un polvo y ir a más. Y pues ir a la bocajarro sobre este... Esta Milotic. Probablemente vaya a proteger. Me parece que hasta ahora no hemos visto un Tera tampoco de su lado. Se ha rehusado hacer el Tera todo el combate. Y bueno, finalmente lo vamos a ver. Probablemente en el incinerador, ¿no? Y sí. Y a Tera Fantasma. Ok. Bueno, por ese lado estamos seguros porque igualmente el flamigo le puede pegar a los fantasmas con sus movimientos de lucha gracias a Scrappy y su habilidad. A todo esto, espero que no sea un Incy Gafas ahora que lo pienso. Eso podría ser un poquito malo. Lo va a hacer, ¿verdad? Va a ser un Incy Gafas, ¿no? No, ¿verdad? No. A menos que sea por haber razón votado contra la Mongoose, pareciera que no. Bien. Entonces tenemos nuevamente la bocajarro sobre la Milotic y la bola sombra ahora sobre el señor gatito. Y bueno, ya justo cayó el velo sagrado. Pero bueno, hay bola sombra sobre Incy Gafas. De cualquier manera, ¿no? Entonces vamos por eso. Bola sombra acá, hago cajarro acá. Y ahí estaríamos. Intenta la doble, no le va a salir. Tenemos la bola sombra por acá. Debería ser más que suficiente. Y sí. Ya. Y pues aquí sí la Milotic ya no la cuenta. Entonces, tenga su bocajarro. Y a dormir. Muy bien. Muy bien. Bastante parejo. Ese King Abit me sigue echando dudas de cuál hubiese sido su Tera. Porque nunca se vio como que en la posición para teracristalizar. O sea, él no lo vio como una posición para teracristalizar. Pero al menos encontré varias oportunidades en las que si pudo haber hecho un Tera defensivo, así sea en neutral al daño que reciba. Yo creo que algo se hacía allí. Pero bueno, detalles del rival una vez más. Si no lo ven de esa manera, pues, ¿qué se puede hacer? Entonces, nada. Por ahora vamos a dejarlo allí. Y aquí nos estamos viendo entonces entre el día de mañana o el día sábado, con el episodio de los combates de B03 esta semana. Así que estén atentos a ello. Por mi lado me despido. Que tengan una linda mañana o terro de noche. Pediendo que me saluden. Un fuerte abrazo a todos. Se los quiere. Y nos vemos la siguiente vez. Espero que hayan disfrutado de los combatitos. Se me cuidan. Bye.